Amiguichis, muy buenos días, tardes, noches, miren nada más, qué vergüenza que vean mi estufa así, pero miren aquí se me tiró la leche y la verdad es que no le limpié inmediata mismo y aparte que creen que no tenía limpiadores y a mí la verdad me gusta cuando limpio mi estufa darle, pero sí ya está. Con la piedra pomes, dice mi mamá, pero no, la verdad es que en estas estufas pues no se puede utilizar piedra pomes ni algo así como muy abrasivo porque ya saben que nos llevamos esta cubierta y miren nada más, hoy les vengo a presentar este limpiador que lo baseé aquí porque venía en un empaque de estos que le dicen Econopack, es de la marca Great Value de, pues lo venden en Bodega Urrera y también lo venden en Walmart, yo lo compré en Bodega Urrera y pues ustedes y yo vamos a ver qué tal sale, acompáñenme, muy bonito día para todos ustedes. Amiguitos, si yo por aquí le voy a estar colocando el limpiador y lo vamos a dejar actuar unos minutos, es bien importante que leamos las instrucciones de uso, ¿verdad? y si requerimos guantes o no requerimos guantes, la verdad es que estos limpiadores líquidos amigos rara vez vienen como muy fuertes que nos afecte en nuestras manos, por lo general pues yo no utilizo guantes a menos que traiga como sustancias muy peligrosas o cosas así, pero por eso es importante leer las instrucciones y miren hace bastante espuma, es lo que me fijé y pues es la primera vez que ustedes y yo vamos a utilizar este, bueno no sé si ustedes ya lo hayan utilizado pero yo es la primera vez. Pues como dicen por ahí vamos a darle que es mole de olla, este, esto miren solamente le estoy pasando la esponjita como ustedes pueden ver en el área de la parrilla porque este, quiero ver que tal funciona, este, si hay que tallar mucho o no, la verdad es que si tuve que tallar un buen amigo, no todo se fue con la fibra esta verde puse una fibra de las de stand home, que por aquí les voy a dejar la fotito para que vean de cuáles utilizo, este, no se llevó del todo solamente como el cochambre o la suciedad superficial es así de volada, este, que se la llevó, pero miren ahí ustedes pueden ver que si tuve que tallar, pero ustedes van a ver el resultado final, este, aquí yo estuve talle que talle pero obviamente pues les estoy adelantando el video, aunque les he de confesar que no batallé tanto para retirar todo eso que ustedes ven, miren ahí no se llevó todo, hay unas pequeñas marcas por ahí que se le siguen viendo a mi estufa, oigan porque hay otros países donde le dicen cocina, verdad, a la estufa yo he escuchado que en otros países le dicen cocina y nosotros la cocina pues es en sí, bueno en México, la cocina pues es esta parte como, pues se puede decir como un cuarto como una habitación, no se como, pero donde nosotros instalamos lo que es nuestra estufa, nuestro refrigerador, que es el lavaplatos, las alacenas, etcétera y he escuchado en otros lados que la cocina es esta parte que es la estufa, esta parte donde estoy limpiando las hornillas, las parrillas, no sé, a eso le dicen cocina déjame aquí en los comentarios como le dices tú y miren vamos aquí a, ay ahí va una motocicleta haciendo ruido, vamos a limpiar, yo estoy utilizando, o sea aparte de que vieron que rociamos el limpiador aparte yo le pongo este, este jabón de barra, no recuerda quién vi, si fue a Liliana Rubio o si fue a Tere Márquez o a alguna de ustedes que vi que utilizaba el jabón este de barra, puede ser sote, puede ser no sé cuál, pero yo estoy utilizando ese, creo que la marca es princesa y la venden en bodega obrera y la verdad es que a mí me gusta mucho como me deja esta parte de los quemadores de mi estufa porque quedan bien brillositos y si retira la suciedad, el cochambre, yo ahí le estoy dando con un cepillito de dientes que tengo exclusivamente para esta parte de mi estufa y pues espero que les esté gustando el vídeo, recuerden dejar su like y recuerden también dejar su comentario, ustedes que utilizan para limpiar su estufa y miren nada más quedó bien bonita, bien limpiecita, aquí vamos a limpiar nuestro vidrio que también estaba bastante bastante sucio ustedes saben que yo he batallado muchísimo por cuestiones del agua que nos salía muy sucia ya afortunadamente está saliendo limpia, esperemos que sea por un buen tiempo este es el desengrasante, mírenlo, tomen el screenshot rápido, rápido, rápido cómprenlo, si tienen un atomizador por ahí vacíenlo que les va a ayudar muchísimo y miren yo aquí, ustedes van a ver ahorita que prendí la estufa para sacarle o para que se le vaya todo el agua o los restos de humedad que quedan por ahí este les agradezco muchísimo que me hayan acompañado gracias, nos vemos muy pronto les dejo muchísimos saludos gracias, gracias, gracias eternamente gracias miren nada más que bonita quedó y los veo muy pronto chao, chao